Algo cruje, ciertamente algo cruje, madera o mundo, o muerte ya cansada, cruje, ciertamente algo cruje, roe campanas, masca niebla, algo mastica huesos de angustiadas palomas, algo cruje, ciertamente algo cruje, caen sonidos, o golpes de asadón, o alguien escombra piedras, o quien va siendo mi hueco, pero no, y sigue de largo, ciertamente algo cruje, algo, en alguna parte, se está muriendo escombros, algo se está viniendo abajo, tristeza, o soledad, o rabia oscura, que desolado mundo, sin ti, se desmorona.